La otra, ¿quién te la va a hacer? ¿Quién va a hacer la otra? ¿El Fredo que no ha aplicado? Ah, sí, Fredo. ¿No era que estaba arreglando el enojo? Ah, sí, Fredo. Tiene un guantecito. Debe estar aquí donde que Julián va a firmar. Julián firme para que si el Fredo practique. Él le pide. ¿También? Él haga la práctica. ¿Y John? ¿Puede ser también con la de...? No, porque ahí está en las cuencas. Julián, ¿ahí cuánto entra? ¿Un centímetro? ¿Quién va a hacer la otra? Sí, Fredo que no ha practicado. Póngalo cuánto. ¿Quién va a hacer la otra rellena? Sí, Fredo. Vaya, sí, Fredo con el guante. Sí, Fredo. Que el firma. Vaya, que el firma. Queremos para ese libro inyectado. Dice, ¿por qué mueve los brazos yo? A medida que Julián los mueve también. ¿Qué le está haciendo el muñequito? ¿Qué le está haciendo el rebote? Apriete, tranquila. No me arranque el brazo. No, conmigo le estaba doliendo la ruina. Ya quiero la... Es una aguja. Tiene que oler. ¿Por qué? ¿Por qué tú me haces? Es como... Es como... Es como... Tranquilo, tranquilo. Y yo lo sientes como corriente. ¿Una?